En una típica conferencia de prensa de día jueves, las Eremes de Salud de Los Lagos junto a miembros de la Mesa COVID-19 explicaron parte de la planificación que se ha establecido de cara al notorio aumento de casos nuevos y activos registrados en la última jornada y que se espera aumente con el paso de los días. Por ello se han establecido una serie de puntos, esto sumado a la llegada de la variante Omicron, que presenta una mayor contagiosidad que las anteriores. La primera medida apunta a un aviso de alerta a posibles contactos estrechos por parte de quien sería el paciente cero, adelantando rápidamente el proceso de trazabilidad de posibles casos Omicron. Si yo soy positivo, tengo la facilidad de inmediatamente avisarle a aquellas personas con las cuales yo estuve en contacto, en contacto sin el uso de mis elementos de protección personal, sin las medidas de resguardo, y por lo tanto esas personas también van a poder encontrarse en alerta y testearse oportunamente, ¿cierto?, para también hacer ese aislamiento rápido. Creemos de todas maneras que esta es la forma correcta en que podemos abordar, abordar por lo menos específicamente en cuanto a la situación de Omicron. Ahora, a nivel regional, nosotros tenemos 42 casos totales de Omicron. Nosotros no podríamos decir que a nivel regional esta sea la variante predominante. Dentro de esos 42 casos que tenemos, solo tenemos actualmente un caso activo. Esa es la situación de la variante Delta. Ahora, perdón, Omicron. Las estadísticas que han registrado más de 300 casos en la región de Los Lagos en la última jornada apuntarían a que la mayoría de estos corresponderían a la variante Omicron, pero aún no se ha podido establecer, dado que el proceso de identificación es superior a los 7 días. La trazabilidad se va a seguir haciendo, ojo con eso. Ya el que no cambien los conceptos y que ahora tengamos una definición nueva que es personas en alerta no significa que no hay trazabilidad, al contrario. Con esto vamos a poder abarcar quizás la totalidad de los casos en el momento. Como ustedes saben, el aumento de casos ha generado muchas veces un retraso en la notificación en el primer llamado. En muchas regiones, tenemos el ejemplo de Tarapacá, que estuvo con una cola de 800 casos, algo que nunca había sucedido en ninguna Ceremi o ninguna región. Entonces, la trazabilidad o investigación epidemiológica va a ser igual. Todo caso va a ser contactado y quizás esto nos va a permitir un poquito poder abarcar la totalidad de los casos nuevos que vayan saliendo diariamente. Las cifras no pintan para nada de bien. Esto porque las proyecciones apuntarían a un notorio aumento en aproximadamente un mes, superando o doblando la cifra actual de casos nuevos, alcanzando un pic de más de mil casos nuevos diarios. Siempre estamos como más retrasados en cuanto al ingreso de las variantes. Es probable que, como nosotros, la identificación de la variante se demora una semana, un promedio de una semana en identificarse. Es que estos 300 casos que ya tenemos actualmente ya sean muchos Omicron. Pero lo vamos a saber en unas semanas después. Por ende, desde mi apreciación personal, ya estamos como en la primera semana de Omicron en la región y estaríamos en un mes más ya en el pic, que probablemente llegue a más del doble de los casos que hemos tenido en nuestro pic en el verano anterior, que fue el más grande, superando los mil casos diarios. Por ello, se ha decidido aumentar la capacidad hospitalaria en la red integrada de salud, pese a que Omicron no ataca fuertemente a quienes estén inoculados con al menos las tres dosis, marcando la estadística que quienes actualmente están hospitalizados con cuadros graves de COVID-19 corresponderían a personas con enfermedades de base y que, en su mayoría, no están vacunados.